hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre y con ganas de prepararse estas ricos y deliciosos tenders de pollo que son unas tiritas que están frugientes riquísimas pero sobre todo muy simples de preparar que hasta un niño los podría hacer bueno vamos a empezar pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan a las personas que van llegando bienvenidos bienvenidas espero que este vídeo les sirva de utilidad y ahora sí sin más pausas vamos a comenzar bueno voy a empezar a listarles los ingredientes pero antes de empezar a listarles los ingredientes les voy a sugerir que pongan a su horno a precalentar el mío lo tengo a 350 grados fahrenheit entonces les sugiero que hagan lo mismo bueno aquí tengo una medio kilo de pollo en tiritas ya bien limpiecito una taza y media de papitas papitas de esas que venden en la tienda saladas un cuarto de taza de maicena los huevos media cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de pimiento rojo un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta bueno esta receta es sumamente sencilla bueno aquí en esta bolsita voy a abrirla para poner los ingredientes secos que es la maicena el chile el ajo no es sal de ajo es ajo en polvo la sal y la pimienta porque tampoco no lo queremos dejar muy salado y aquí ya vamos a poner nuestro pollo con esta técnica si nos ahorra tiempo y mucho esfuerzo y estas tiritas de pollo son ideales para los niños para los adultos estemos ricas muy sencillas de preparar bueno ahora cerramos nuestra bolsita y lo empezamos a revolver todo miren qué sencillo es esto más sencillo no se puede asegurarnos que todo esté bien cubierto todas las tiritas de pollo miren también cubiertas una vez que ya estén así vamos a sumergirlas en el huevo y aquí ya tengo el huevo simplemente lo voy a revolver ahora en este platito voy a poner mis papitas en este otro voy a poner las que ya están listas entonces primero lo sumergimos en el huevo una vez que ya esté bien sumergido lo pasamos por las papitas tratamos de cubrirlo bien retiramos el exceso y lo ponemos en nuestro platito y así seguimos hasta que terminemos todas nuestras tiritas ¡Gracias! Entonces, ahora retiramos esto y vamos a llevarlo al horno. Yo lo voy a poner en mi charola para llevarlas a cocinar. Estas son como están delgaditas, no requieren mucho tiempo. Entonces, van aproximadamente de unos 15 a 20 minutitos. Están listos. Mire, ya aquí ya salieron nuestras tiritas de pollo, que salieron pero bien, pero bien sabrosas. Y bien, este, bien crujientes. Entonces, lo único que voy a hacer es dejarlas enfriar. La manera que salieron así, después de 10 minutos de estar en el horno, yo las volteé. Se me olvidó decirles, disculpen. Bueno, entonces ahora ya las voy a servir. Y también me hice esta salsita, que es este, mostaza. Una cucharada de mostaza, tres cucharadas de mayonesa y una cucharadita de miel. Entonces, mezclé todo y listo. Entonces, ahora viene la prueba de fuego, donde vamos a probar nuestras alitas. Entonces, yo aquí... Estos pedacitos de pollo son una delicia. Los pueden preparar para cualquier ocasión. Sobre todo a los niños, les encanta. O sea, son horneados, son bajos en grasa, pero también están pero bien crujientes con su salsita. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Bueno, yo con esto me despido. Cuídense mucho. Ojalá que puedan hacer este video. Dejarme sus comentarios. No se les olvide suscribirse si todavía no lo han hecho. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.